bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama sin palabras sin palabras un sin palabras que se juega por tamales tamales para toda la producción así que nosotros ya ganamos no importa da igual si la semana queda empatada las paga el juez esa es la regla igual ganamos queda empatada y lo paga el juez de recuerdo a jugar piedra papel o tijera no hay necesidad si lo hacen eso solitos papel lo que me dijiste y perdimos y te insultó y te insultó en camino todo pasó jimena a atención estamos uno a uno uno a uno van gracias 20 segundos para robar 20 segundos a partir de ahora 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 10 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 3 15 ¡Vamos! ¡Uno, uno! ¡Mi Little Buche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Se frenó, pero alguien la frenó con el control remoto, porque... ¿Sí me viste? ¿Cómo hiciste? Es como horrendo eso. Pensé que iba a seguir rodando eso. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos, niña! ¡A partir de ahora! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte! 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 No le dije a Luz Helena, ¿no? Vamos, vamos. Lanza, lanza, lanza. Ahora sí, ahora sí. Sí sabe, sí sabe. Mira, Flor, belleza. ¡Eso! Bueno, es para su calle. El cinismo. Vamos. Lo agarraste. Pero era como para seis. Vamos, 20 segundos. Venga, no es para mi favor. No estaba difícil. 20 segundos. ¿Qué tal, Lino? A partir de ahora. Una película de niños. La... La Sirenita. ¡Punto! ¡Pon despertar mi pasión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Ay, quédate! ¡Vale! ¡Es un dos! Terminó de caer. Punto doble. ¡Paren! ¡Bájale! ¿Qué pasó? Hay que hacer todas, como puedas, hay que actuar todas, vamos, veinte segundos, a partir de ahora. Ahora. Ocho, muy bien, lo que nos dice la primera. Ese, eso, ahí. Eso, aquello, allá. Dale, dale, la que sigue. Ese, en, en. En el barrio, en el barrio. En el barrio, come. Allá en el barrio, come del cielo. ¡Punto! ¡Papí! 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 ¡Papí, en el barrio! ¡Papí, en el barrio! Se tiene que repetir, yo lo di mal, yo lo di mal. Era así. Yo lo di mal. Es así en el barrio, no ahí. Yo lo di mal, se tiene que repetir. Una disculpa. ¡Venga! ¿Eh? Porque dijo, porque dijo, ahí, y era así, era así. Pero ya, nada más mal y ya. No, 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 porque era así. Todavía tenían tiempo, lo podrían haber sacado. El tiro es dos, el tiro es dos. No, ya no tiras, no, nada más. El tiro es el mismo. ¡Y ya sacó dos! ¡No, lo vas a tirar! ¡No! ¡No! ¡Qué salvo! ¡Ahí se quedan! ¡Ay, Dios mío! ¡Veinte segundos! ¡Venga, Quique! ¡Veinte segundos! ¡Tranquilo! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! La primera. El... ¡El otro! El extraño. El extraño mundo llegué. ¿El extraño qué? ¿Vino? El extraño que llegó. El extraño que trajo. El extraño que trajo. ¡El extraño que trajo! El extraño que trajo a casa. ¡Punto! Amigos, espérense, porque hoy es el día del abuelo y ayer me encontré una abuelita que está en rehabilitación. Es doña Josefina Fanatical. Sin palabras, se me había olvidado, señora. Le mandamos besos. Besos, doña Josefina. Besos, doña Josefina. Señora Fina, la queremos. Tres a tres. Viene Cris. Bien, vale. Ay, pensé que el galgo. Se frenó. ¡Vamos! Es que yo quería. ¡Carrito, traímoslo! Yo también lo es parte de la lea. Yo soy ya sacada. Jimena, se ven las diez semanas. Todos somos líderes aquí. ¿Qué quieres que te dé bien? Te regaño. Exacto. Veinte segundos con el buche cabuche. Necesitas mi aval. Pero no es buena. No vamos a quedar en provocación. Ay, quédale a tu mamá. Veinte segundos a partir de ahora. Cuatro películas. El dinero, el precio. Del, el precio del perdón. ¡Punto! Vamos. Vamos, Tabatita. Cuatro a tres. Es robo. A su gallo. A su gallo. Y con esa risa siento que no está bien algo. Sí, yo también. 20 segundos para robar. 20 segundos a partir de ahora. No sabes qué son dos. La primera. Luz, luna, luna amarga, luna llena. ¡Luna mágica! Ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muevelo, que muevelo, que muevelo. Están desafiando. Están desafiando, Luz Helena que lo dijo al mismo tiempo que Flor. ¿Y hasta aquí qué lo dijo antes? Para mí Flor empezó antes. Vamos a verlo. No, es quien empieza antes. Y luego pide amarilla. Luz, luna, sol, luna amarga, luna llena. ¡Luna mágica! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna, luna! Una más, solamente para reconfirmar lo que veo muy claro. En cámara lenta, en cámara lenta. Perdemos tiempo. Déjalo correr. ¿Cómo se golpea Tabata Jalil? Ricky tapa la cara de... ¡Luna, luna, luna! ¡Y aventaros bien fiel! ¡Punto para el podio, pierden 5 segundos! Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. ¡Muévelo que muevelo que muevelo! ¡Muéve nena ese botecito! ¡Muévelo que muevelo que muevelo! 5 a 3 y actúa Pueblo, Flor Rubio con el robo, ¿Puedo ver si hubo una agresión contra Tabatita? ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? ¿Qué pasó? Sucede todo el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, Tabatita se siente herida. A ver, lo está buscando a la cabina del bar. No puedo creer. ¿En qué momento fue? ¿Estás bien? ¿Puedes continuar? Bueno, mientras vamos a jugar, mientras vamos a jugar. Pero se va a revisar, ¿eh? Ahí está, vamos. Si no me dan la imagen. ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Es bote radioactivo. Te voy a decir que han salido unas del bote normal. Difíciles. Es que las del 6 están acá. Las de aquí que fueron difíciles, las dos. Sí. Estas son las fáciles. Sí, la vi. Una estaba incorrecta. Y... No me digan. No frieguen. Otra vez, Jiménez, ya, esa palabra, por favor. Veinte segundos. Veinte segundos. Tú y yo somos amigos. Pues ya te ves. A partir de ahora. Cuántas dos. Dos. No sabes. El... El Ogro. El Muerto. El Desmayado. El... 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 El Desmayo de Muerto de Sacristas. El... El Desvanecido. El Desvanecido. El Desvanecido. El Desvanecido. El Desvanecido. El Desvanecido. No sé. ¿El lugar de caído, qué? ¿Desvanecido? No, no, no. Ya lo dijeron. ¡Arriesgue! El Desvanecido. El Desvanecido. El Colapso. El Colapso. Colapso. Un colapso nervioso podría haber dado más luz. No, pues la neta no. No hay punto para nadie. Y viene Sergio Sepúlveda, que con un dos, con un dos. ¡Sergio! Podría empatar. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Se metió! Estaba entre el dos y el uno. ¿Qué clase de brujería es eso? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mauricio. 15 segundos. Entrégame el control remoto. No, no, no. No puedo. ¿Cómo fue eso? ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡Y 15 segundos! Es verdad. ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡15 segundos! Que para Sergio son demasiados. Porque es muy bueno. ¡Ay! A partir. Ahora. La primera. Sobre. 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 En la. Sobre la de. ¡Punto! Let's twist again. Like we did last summer. Yeah! Let's twist again. Like we did last year. I remember when I was really hungry. Yeah! Let's twist again. Señor Barcelata, llegamos al último turno por equipo. ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ahora sí va! Iba muy derechito, iba muy derechito. Mira, hasta le doy una vuelta para que no caiga en ningún lugar que yo sepa. Ahí está, ahora sí, ¿vale? ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Y buche cabucho! ¡Nunca! ¡Buche cabucho! ¡Nunca haré trampa! ¡Descanse, señora! ¡Descanse! ¡Veinte segundos! ¡No tanto! ¡Veinte segundos! ¡A partir de... ¿Quién va? ¡Yo! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Dos! La primera. Película tal vez. Buscando, observando, viendo, criticando, pensando... La segunda. Critico, pienso, veo. Dormido, pienso dormido. Veo dormido, observo. Vigilante nocturno. ¿De acuerdo? Vigilante nocturno. ¡Bú! Tiene todo, todo para empatar o incluso ganar. Dos, 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 dos Tendrá que ir con un compañero nada más para empatar. Necesita un bello. Y no lo va a lograr. Sí lo va a lograr, venga. Sí lo va a lograr. Sí, Luz, sí lo puede. Venga. Sí. 20 segundos para empatar. Gracias, equipo. A partir de ahora. Canción. Dos. El, la, los. Los pájaros. Los halcones. Los... Los gallos. Los avilanes. ¡Pues! You my little putain So I'll give a hoop what you do Say, girl, I know You a little too tame I'll be shooting that shot like two cake Girl, I know Tell him I'm telling him I'm next Tell him you find a little something I'm too fresh I know Tell him I'm telling him I'm next Tell him you find a little something I know Put a little gold in the teeth And the fingers I took the doors ما I know Oui company Bien, equipo Disculpa, no empatar Pero sí la turpe Jajaja Ay, ya, ya, ya... Por favor, pónganme la reacción de Ricardo cuando Luz Helena adivina. Bautizó a todo su equipo. ¿Lo tenemos? No, si me he compuesto a él, ¿cómo no? Cholito de agua. Pueda la cara. Cholito de agua de emoción. No, no tenemos como querer. Ya. Bueno, vamos a desempatar. Un tiro de dado por equipo. Uno nada más. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bien tirado, bien tirado. ¡Sí, sí, sí! ¡Mauricio! 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 Después de... ¡Mira, no! ¡Mira tanto, Remar! ¡Los gavilanes! ¡A ver la gavilana! ¡Ah, qué, ya es el tiro! ¡Sí, sí, sí! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡El pueblo! ¡Salud! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes! ¡Los gavilanes!